Música Señor, tú que todo lo ves, hoy te pido por ver, que te hacía de sentir. Música Señor, tú que todo lo ves, hoy te pido por ver, que te pido por ver, que te hacía de sentir. Música 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 ¡Aleluya! Tu guarda y tu callado alguien sobrecundirán cabezas de quienes adelante de mi contra Mis angustiadores en presencia y estarán vivo para instarle notando mi cabeza Tu guarda y tu callado alguien sobrecundirán cabezas de quienes adelante de mi contra Mis angustiadores en presencia y estarán vivo para instarle notando mi cabeza Tu guarda y tu callado alguien sobrecundirán cabezas de quienes adelante de mi contra ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!